La reunión fue positiva, la verdad que una muy buena predisposición. Nosotros, bueno, yo por ahí voy un poco más por la parte de producción, que no quiero dejar perder siempre las oportunidades. Y bueno, creemos, ya venimos peleando hace varios años por el tema del 10 y medio oliva. Lo venimos hablando con Capia también, entonces eso fue consensuado con ello antes de la reunión. Y creo que nos pone en otro posicionamiento de competencia y también nos ayuda por el tema de exportación, digamos, al tener un costo más bajo. El sector está mirando mucho hacia afuera porque creció el sector y nosotros el consumo mucho más de lo que está no lo vamos a poder aumentar. Así que la mirada es obligada hacia afuera y buscar mercados. Lo que sacamos a la venta es un abono por las tres noches del 11, 12 y 13 de noviembre a un valor de 2.500 pesos. Eso se va a poder adquirir en la caja municipal o en la caja de la terminal de ómnibus de nuestra ciudad y va a poder comprarse con la presentación del documento de identidad, no de quien la adquiere, sino de quien va a ser el titular de la... Porque podés ir vos con todos los documentos de tu familia domiciliada en Crespo, ¿sí? O sea, el único requisito que exigimos es que esté domiciliado en Crespo, es decir, en la planta urbana y en el Égido, o en la localidad de General Racedo por la participación del Grupo Mota como sponsor principal de la fiesta. Con esos requisitos, es decir, documento y persona domiciliada en estos lugares, se va a emitir una entrada que va a ser nominal, es decir, cada persona que obtenga la entrada va a tener su nombre, apellido y número de documento. Esto, la primera noche que vaya, que puede ser una o las tres, digamos, se le va a pedir esta entrada, deberá presentar el documento para acreditar la identidad que sea coincidente con la persona que dice la entrada, y se le va a cambiar la entrada por una pulsera que se le colocará y que va a servir para entrar y salir todas las veces que quiera del predio durante todo el desarrollo de la fiesta. Lo que buscamos es que, como nos ha pasado ya en otras oportunidades, evitar la aglomeración de gente en la entrada, que la gente pueda acceder fácilmente al predio, que no sea engorroso, me olvidé algo en el auto, bueno, si tiene el abono puede salir todas las veces que quiera y entrar, y garantizamos de algún modo que esto vaya destinado a los vecinos de la ciudad que, como decíamos, en definitiva son los que aportan para que se pueda organizar eventos de este tipo en la ciudad y que tienen varios objetivos, entre ellos que sea popular, que todos podamos participar.